Música Tanto la Diputación Foral como nosotros mismos entendemos que en la medida en que el puerto es más competitivo, nuestras empresas obviamente también lo serán. Por eso, y porque coincidimos en nuestra visión de lo que cada uno podemos aportar para apoyar a nuestras empresas, y en pro de una decidida apuesta por la economía circular, hemos llegado a una serie de acuerdos que hoy os vamos a trasladar. En líneas generales son dos tipos de acuerdos. Un primer acuerdo con varios ámbitos vinculado a la accesibilidad al puerto, tanto de los transportes especiales como de la totalidad de las mercancías. Y el segundo, que tiene que ver con la sostenibilidad vinculado a la gestión de los excedentes de material y vinculándolos a las obras de ampliación, básicamente, del espigón central del puerto. Sobre el primero, nos dará más detalles nuestro diputado Foral y Manuel, que me acompaña, pero sí quisiera, en este sentido, apuntar que, aunque Bilbao es ya un puerto especializado en transportes especiales, queremos consolidarlo como hub y mejorar aún más el servicio, y este acuerdo tiene ese objetivo. En 2018, en el puerto de Bilbao se embarcaron 4.290 piezas de este tipo, me refiero a transportes especiales, muchas de esas piezas vinculadas con la industria eólica, y, por ejemplo, el 77% de los transportes especiales de Gamesa, uno de nuestros principales clientes, utiliza la ruta de la N240 para acceder al puerto. Somos conscientes de las molestias que ello ocasiona, lo mismo que la Diputación, y por eso abordamos este tipo de actuaciones en esta carretera. Por nuestra parte, como puerto, lo que corresponde ahora, una vez que hemos llegado a este acuerdo con la Diputación Foral, es seguir la tramitación ordinaria nuestra propia del puerto. Creo que esta misma semana, me ha comentado el director del puerto, trasladaremos a Madrid a puertos del Estado esto para que lo avalen, y tengamos luz verde para poder abordarlo. Este nuevo acuerdo, para mejorar la accesibilidad, se suma a las otras dos actuaciones que ya están en marcha. Una de ellas, que seguramente todos ustedes, al entrar en el puerto, la han podido notar ya, lo que son los túneles de Mamariga, que luego el diputado igual nos amplía algo más, pero que sin necesidad de que nadie nos explique nada, ya hemos visto un cambio notable. Se ha abierto ya uno de los tubos, el que se ha reparado ya, se ha habilitado, y creo que este fin de semana ha sido el sábado o el domingo cuando se ha habilitado. Por lo tanto, hoy es el primer día de labor de funcionamiento de estos túneles. La otra vía de colaboración es, por recordar un poquito, que prestamos a mediados del año pasado, es con Interviac, una sociedad foral, como ustedes saben, que tiene como por objeto promover la utilización del sistema de preavisos de accesos y salidas del transporte de mercancías en el puerto de Bilbao a través de la variante sur metropolitana, la AP8. De este modo, evitamos retenciones y reducimos tiempos de espera a los transportistas que acceden al puerto. En cuanto al número de vehículos que se han inscrito, se han apuntado a este sistema y se han podido ver beneficiados de estos incentivos, cuando se inició fueron 322 los vehículos que se habían inscrito, y a medida que han ido pasando los meses, concretamente ya en diciembre, eran 462 los mismos. Cifras que para nosotros son positivas y que, en definitiva, y con toda seguridad, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, se irán incorporando nuevos transportistas a este tipo de incentivos y se irá incrementando el número de beneficiarios. Por último, el otro acuerdo que hoy queremos presentarles, y que se suma a los tres comentados para la accesibilidad, consiste en los aprovechamientos de los excedentes del material procedente de las obras que realiza la Diputación Foral de Vizcaya. Como ustedes saben, la tasa de ocupación del puerto es del 87%, es decir, que nosotros necesitábamos ampliar la oferta a los operadores. En ese sentido, se inició las obras de ampliación con la ejecución de lo que se denomina el espigón central. La primera fase del espigón central va bien, está a un ritmo importante, y luego vendrá la segunda fase. En este sentido, pactamos con la Diputación Foral de Vizcaya el hecho de que las tierras excedentes de sus grandes obras puedan verterse en el relleno de las tierras necesarias para el espigón central. En primer lugar, quiero detenerme en el acuerdo que hemos alcanzado para dotar a la N240, a la Nacional 240, que es una vía que atraviesa Vizcaya, fundamentalmente desde Barázar hasta prácticamente su enlace con la AP8, o A8, mejor dicho, en estos momentos, en donde es conocido que hay un gran tránsito de vehículos pesados. Es una carretera por la que, además de que acceden muchísimos camiones desde la meseta por el Valle de Arratia, con destino puerto, nos encontramos con una especial incidencia de los transportes especiales. Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo para dotar a la N240 de apartaderos para los transportes especiales. Es una medida que va a tener importante impacto en la comarca de Arratia porque muchos de estos transportes especiales que hoy recorre la N240 en dirección puerto, debido a sus dimensiones y a su velocidad, ocasionan congestiones de tráfico en la zona. Hablamos de una carretera en la que hay una intensidad media diaria del orden de 10.500 vehículos, de los que el 17% son camiones, eso significa casi 1.800 camiones, y muchos de estos camiones, además, son especiales. Y esto es un elemento que está incidiendo, de alguna forma, en el tránsito y en las congestiones que se dan en esa carretera. Vamos a mejorarlo también pensando, sobre todo, en quienes residen en Arratia, quienes se tienen que desplazar por la N240, y además pensando en términos de seguridad vial. Es fundamental que un transporte especial que tenga necesidad de parar o tenga avería pueda apartarse de la vía, y para eso necesitamos de estos apartaderos. Tiene que ver con fluidez de tráfico, tiene que ver con seguridad vial, tiene que ver con calidad de vida para la gente que reside en Arratia. Estamos analizando en estos momentos doce posibles localizaciones, doce posibles posibilidades de apartadero. Estamos analizando la viabilidad técnica para determinar el tamaño, ver si soportan o no, desde el punto de vista del peso, las necesidades, los requisitos que tiene un transporte especial. Definitivamente serán entre siete y nueve los apartaderos que se van a localizar el conjunto a lo largo de la N240. El segundo elemento al que se hacía referencia desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la economía circular, es al aprovechamiento de materiales. Respecto al aprovechamiento de materiales de obras para los rellenos de este espigón central del puerto, yo creo que es una buena noticia para todos, porque, como decía Ricardo, las necesidades son inmensas en términos de metros cúbicos, y desde la Diputación, las diferentes obras que estamos comenzando en estos momentos, pues permiten una aportación inicial que podría rondar los 170.000 metros cúbicos. Me refiero a 50.000 metros cúbicos iniciales de las obras de ampliación de la Supersur. Los accesos al nuevo parque tecnológico de Abanto, en Esquerraldea y Miatsaldea, estamos ahora licitando precisamente estas obras, hemos iniciado la licitación. También hay una previsión de unos 60.000 metros cúbicos que se podrían destinar a este espigón central. Y la segunda fase de las obras de Cucularra, finalizamos ahora en el mes de marzo la primera fase de Cucularra y comenzaremos en el mes de junio en la segunda fase, el nudo de Cucularra, ese nudo que ustedes encuentran en Rontegui, que permite acceder hacia el Chorierri, hacia la avanzada, hacia la margen izquierda, etc. pues ahí también tendremos una generación del entorno de 60.000 metros cúbicos adicionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!